Hola, bienvenidos a este espacio de Buenas Energías Televisión para contarles a ustedes las historias y mostrarles los rostros de los campesinos norte santandereanos. Hoy iniciamos Energía Rural, una sección para compartir con ustedes los avances del proyecto de electrificación rural que lidera CENS, Grupo EPM. Además de iluminar los hogares de más de 5.000 familias en el campo norte santandereano, el proyecto contribuye con mejorar la educación. Computadores que tenían varios años de estar guardados y que no habían podido usarse son las principales historias de niños, niñas y profesores de estas escuelas. Gracias al proyecto de electrificación rural, estas historias están cambiando y hoy el campo se conecta con la tecnología. Desde que llegó la energía ha cambiado todo. Antes tocaba con velas hacer nosotros las tareas. Ahora aprendemos los bombillos y podemos hacer las tareas. Podemos ver aquí en la escuela, podemos prender los computadores, hacer cosas con los computadores. Con la llegada de la luz fue un avance muy grande, una alegría muy grande para toda la comunidad, para la escuela. Ahora con la luz ya tenemos nevera, tenemos licuadora. Llegó la tecnología porque ya con la luz se pudieron traer los computadores. Con los computadores, antes ellos para las tareas se les dificultaba bastante porque en las casas pues no hay libros. Entonces ahorita ya con los computadores ellos entran a... podemos conectar los computadores y ahí ellos realizan bastantes actividades. Buscamos acceso. Paina, ahí ya está. Paina. 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 Súbese. Cuando se elabora en la escuela donde no hay luz, para los niños pues ellos, uno les habla de computador porque ¿qué es eso? O sea, no saben nada, ¿cierto? Que de una fotocopia, que posiblemente bajar información por internet. Para ellos todo es extraño porque no saben qué es eso. Niños, les estaba comentando que el computador guarda mucha información, toda la que ustedes quieran, ¿cierto? Al principio los niños tenían muchos problemas porque para hacer las tareas en la casa pues no tenían luz. Entonces llegaban era con velas o con lo que llamaban antiguamente los hachones a trabajar y eso se les dificultaba bastante hacer los trabajos. Antes los computadores estaban guardados y ahora que tenemos luz eléctrica ya lo podemos utilizar y he aprendido a dibujar y a escribir y ojalá que siga aprendiendo otras cosas más. Se vuelven activos en qué sentido? En el labor, digamos cualquier trabajito que se pueda hacer en el computador, ellos del cuaderno perfectamente transcriben al computador y se agilizan a veces más. Porque es que hay niños que no les gusta escribir en el cuaderno, ¿cierto? Pero en el computador sí. Entonces, ¿cierto? A veces no aprenden con el cuaderno, pero con el computador se aprenden. O sea, la alimentación también ha mejorado la forma de vida de la gente, pues ha mejorado muchísimo. La calidad de vida ha sido mucho mejor ya con la luz en la vereda y en la escuela también. La energía es muy buena para nosotros desde que llegó, ya que nos ha servido para muchas cosas. Nos ha servido para aquí la escuela, para la nevera, para los televisores y los computadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!